Ahora voy a hablar de los amores por internet. Mira esta página. Te dan gratis oportunidades para que tú puedas conocer gente para hombres y para mujeres. ¿Qué te parece? Así que ya tienes el nombre de la página. Y acá están haciendo esta publicidad. Y la oferta es para conocer gente que dan una prueba gratis.